Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos el verbo affacciare, que significa asomar, aparecer, mostrar, surgir, exhibir, emerger, dejar entrever, sacar o mostrar algo por una abertura, estar de frente a algo, dar la cara. Veamos ejemplos. Comencemos. Affacciare es un verbo de primera conjugación porque finaliza en are. El participio pasado, para ser utilizado en los tiempos compuestos, es affacciato, un participio regular. Como lo son la mayoría de los participios correspondientes a los verbos de primera conjugación. Primer ejemplo. Estare affacciato a la finestra. Estar de frente a la ventana. Este verbo también se puede utilizar con las mascotas. Y si queremos decir que la ventana de la casa da al jardín, diremos la finestra se afacha sul jardino. En este caso, todas las ventanas de la casa dan al jardín. Están de frente al jardín. O para indicar que un pueblo está a las orillas de un lago, diremos il borgo affaccia di fronte al lago. El pueblo tiene la cara principal, la parte principal del pueblo, sobre el lago. O si la casa da directamente al mar, diremos que la casa se afacha sul mare. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. El verbo affacciare también puede conjugarse de manera reflexiva, affacciarsi. Y en ese caso debemos recordar incorporar la particella pronominale correspondiente, mi, ti, si, chi, vi, si, según sea la persona que estemos conjugando. Loro si sono affacciati a la finestra. Ellos se han asomado a la ventana. Acá hemos conjugado el verbo affacciare en manera reflexiva al pasado próximo. Por lo tanto, corresponde hacer tres puntualizaciones. Primero, todos los verbos reflexivos conjugados al pasado próximo se conjugan con el auxiliar essere. Por eso hemos puesto sono. Segundo, todos los participios de los verbos conjugados con el auxiliar essere al pasado próximo deben concordar en género y número. Por eso hemos puesto affacciati, masculino, plural. Y tercero, hemos incorporado la particella pronominale, correspondiente a la tercera persona plural, correspondiente al oro, y se coloca delante del auxiliar essere. Por eso hemos colocado si delante de sono. Si sono affacciati. Es el verbo affacciare conjugado en forma reflexiva al pasado próximo. Y para finalizar, una hermosa imagen real de Venecia y sus palacios. I palazzi veneciani sia facciano sul canal grande. Una frase que no necesita traducción. Mirando la imagen sabemos lo que significa. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Gracias.